Mírame Vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correalmente Vez en cuando quiero escapar de tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Tengo mis ojos Vez en cuando siento enloquecer Vente cuando siento enloquecer Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Este amor es para siempre Y que me nombra es un rayo de luz Nos alumbra a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobre polvorario puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina ¡No, no! El fin de semana llegó Ya la pieza comenzó Ese tipo está acordado Anda con una gana Enamorado, metido en mesa Pediendo robo hasta que amanezca Quiero amanecer en la caballa Con la nena mía esta mañana Quiero amanecer en la caballa Con la nena mía esta mañana Amanecemos en la caballa Con mi hembra hasta la mañana Quiero amanecer en la caballa Con la nena mía esta mañana ¡Vamos! Quiero amanecer en la cabana con la nena mía esta mañana Quiero amanecer en la cabana con la nena mía esta mañana Amanecemos en la cabana con mi hembra hasta la mañana Quiero amanecer en la cabana con la nena mía esta mañana ¡Vamos! ¿Con quién? ¡Grupo Patrú! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Grupo Patrú! ¡Suéltalo! ¡Grupo Patrú! ¡Grupo Patrú!